¡Hola Galaxia! Menudo episodio nos han regalado el día de hoy. Ya tan solo quedan dos episodios para que acabe la temporada, y no sé si serán en las próximas dos semanas o será solo un episodio largo como el estreno porque la espera nos va a matar. A pesar de que el episodio pasado no fue el favorito, ahora entiendo que haya tenido que pasar antes de este, por lo que diré más adelante. La Fuerza Clon 99 recibe la llamada de su amigo y hermano Rex para pedirles ayuda de rescatar a un clon llamado Gregor en una base militar secreta del imperio donde ya está preparando el proyecto Manto de Guerra para sustituir a los clones con gente reclutada y siendo entrenados por soldados Clon Comando. Durante el rescate, Hunter se queda atrás capturado y ahora será interrogado por Crosshair. Primero empezaré con el episodio pasado donde Bad Batch ayudó a Sid a recuperar su territorio. Como digo, tiene sentido de que hayan tenido que poner ese episodio justo antes de este, porque ahora pueden regresar a Ormantel para pedir alguna ayuda a Sid y seguramente reunirse con Rex para que también se una a su grupo para crear un plan. Que ojalá sea idea de Omega con la buena estratega que es ahora. Y si tienen que ir a camino, es un territorio que conoce muy bien al criarse ahí o al nuevo sitio donde han llevado a todos los clones y cadetes que vimos evacuar en este episodio. Con esto espero ver más caras conocidas como Wolfie y el tema de Omega queriendo volver a camino es enfrentarse a sus miedos de que la capturen y experimenten con ella como dijo hace unos episodios. Ahora no sé si Hunter sea la clave para crear ese clon mejorado del que habló Nala C y el primer ministro, pero ahora que seguramente está muerto o encerrado, me pregunto si ese plan ahora ya no es prioridad para Nala C. Que esa es otra pregunta que tengo para vosotros. ¿Creéis que Lama Su fue traicionado por Nala C porque así mantiene a salvo a Omega o ayudará a la fuerza clon 99 de nuevo en el final de temporada? Muchos creemos que veremos la batalla final entre los clones y los nuevos soldados TK y la verdad es que no puede esperar a ver algo tan épico. Por como acabó este episodio con Crosshair y Hunter, me da la sensación de que tras ver el gran discurso de Hauser, tanto Hunter como Crosshair fueron afectados por el comportamiento del clon y ahora Hunter puede hacer entrar en razón a Crosshair para que luche contra su chip y lo veamos por lo menos una vez más como miembro de la fuerza clon 99 en el último episodio luchando junto a sus hermanos. Y hablando de hermanos, por fin Eko ha tenido algo más de protagonismo al sentirse identificado con Gregor al estar siendo retenido como lo estuvo él en Skako Minor, además de confiar plenamente en Rex. Fue una agradable sorpresa de que haya sido Gregor el personaje invitado de este episodio. Al principio pensé que era Wolfie, pero la verdad es que Gregor es mucho más divertido. Es más, ya se está notando que está perdiendo un poco la cabeza pareciéndose a como lo vimos en Rebels y lo más seguro es que fue a causa de la explosión que casi lo mata. Lo bueno es que lo ayudó también a resistirse al chip o directamente lo dañó. Dudo que se una oficialmente a Bad Batch, pero quiero volver a verlo en futuras temporadas con su armadura comando. Cuando Rex envió el mensaje a la fuerza, se vio que no podía hablar tranquilamente porque parecía estar en plena acción o escapando de algo. Sabiendo que las hermanas Martes trabajan para él, también espero verlas en los últimos episodios ayudando a los clones como dije en las reviews anteriores. Otra cosa interesante fue que al parecer el comando clon Scorch del juego Republic Commando se enfrentó a Tech, Hunter y Gregor hiriendo a este último. La pintura de su armadura es idéntica y se vio que era bastante más hábil y resistente a los demás porque tuvieron que dispararle cuatro veces en modo aturdidor para derribarlo. También vimos a más comandos, pero los blancos podríamos llamarlos regulares porque no eran tan peligrosos como Scorch. Ahora solo falta ver al resto del escuadrón Delta, pero creo que ya hicieron suficientes referencias al juego de comando por ahora. En un momento pasamos al tema de los soldados Tech Up, pero quería apuntar la diferencia entre los clones y ellos al disparar a uno de sus instructores comando en lugar de cesar el fuego. La armadura temprana de los soldados imperiales está claramente influenciado a los artes conceptuales de los mismos. Además de que la música y sonidos de los blasters son muy de la trilogía original de Star Wars, simbolizando de que llega la nueva era del imperio y para mí fue uno de los puntos más fuertes de este episodio. Gregor apunta a que el imperio está teniendo muchos reclutas, pero como bien dice Hunter, los números no lo son todo. Algo que la rebelión y la resistencia lo demuestra una y otra vez en el futuro. Los puntos finales que tengo que mencionar son los pequeños cadetes que vimos brevemente en camino. Espero que como puede haber una batalla final, puedan salvarlos para que sean de los primeros soldados de la rebelión, o puede que aún sirvan al imperio sabiendo que al menos que yo sepa, hay algún otro clon que está con el imperio en los eventos de la trilogía original y que no se ven tan viejos. Otro punto es que creo que fue importante que Tech y Echo accederán a los nuevos datos y protocolos del imperio para estar más preparados para la próxima vez que tengan que entrar a una base parecida. Y para acabar me encantó ver que ya dejan pilotar la nave a Omega tras los episodios con Hera Sindula. La semana que viene llega el penúltimo episodio que por desgracia no sabemos el título, pero si me entero lo publicaré en Instagram como lo hice con los de Julio. Ahora que esto se está acabando espero que me dejes tus teorías de lo que crees que va a pasar y tu opinión sobre este episodio en los comentarios. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars, seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Como siempre pido que pienses en apoyar el canal en Patreon, con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!